Y en nuestra próxima entrevista, el señor Alberto Hugo Díez nos habla sobre lupus, causa, síntomas y tratamientos de esta enfermedad. Bueno, estamos con Alfredo Díez para hablar de lupus y corregime si en alguna cosa no estoy bien informada. Dicen que el lupus afecta a más o menos unas 5 millones de personas a nivel mundial. Pero bueno, es una enfermedad poco conocida por el común de la gente. Ahora, ¿qué es el lupus? ¿Cuáles son los síntomas y quiénes son las personas que pueden padecer esto? Sí, el lupus en realidad todos los seres humanos estamos dotados de un sistema inmunológico que es quien nos defiende de los agentes extraños y de las enfermedades que nos puedan afectar. Y en el caso de los pacientes con lupus tenemos un problema de información en la célula que nuestro propio sistema inmunológico se vuelve nuestra contra. Por eso se llama, es una de las enfermedades autoinmunes denominada así porque justamente es nuestro sistema inmunológico quien nos ataca. A raíz de que el sistema inmunológico nos defiende en todo el organismo, de ahí que es tan variada la cantidad de síntomas que el lupus puede manifestar. Ya sea, nos ataque las articulaciones, nos ataque la piel, nos ataque fundamentalmente los riñones. Es una enfermedad que ante la menor infección urinaria, el lupus justamente, o el sistema inmunológico nos está defendiendo y a la vez nos está atacando, se manifiesta fundamentalmente a nivel renal, es uno de los síntomas más comunes. Entre los síntomas generales es síndrome febril prolongado, una fiebre que no tiene explicación, pérdida de peso, pérdida de cabello y cansancio inexplicable. Se podría decir que uno la puede confundir incluso con otras patologías, ¿no es cierto? Vamos a aclarar primero que vos no sos médico, sos abogado, pero padeces esta enfermedad. Si padezco la enfermedad desde hace 25 años, soy uno de los pacientes que más tiempo, a ver, que más tiempo tengo el diagnóstico, probablemente los otros pacientes que tienen un diagnóstico más reciente lo hayan padecido, lo que pasa es que, bueno, muchos han sido tratados por otras enfermedades y no por lupus. Hasta que se diagnostica, probablemente lo hayan sufrido mucho antes, lo que pasa es que, bueno, yo tuve la suerte de tener un diagnóstico temprano y, bueno, desde hace 25 años que estoy en tratamiento y es una enfermedad que, como se caracteriza por el sistema inmunológico, es una enfermedad que tiene, digamos, planos de remisión de bastantes años y en determinado momento, inexplicablemente, se despierta, que son periodos de exacerbación, que se llaman, y que, bueno, y que produce un montón de daños que, por ahí uno dice, si tuve tantos tiempos, tantos años con la enfermedad en remisión, porque hoy, bueno, lo que pasa es que, bueno, el sistema inmunológico tiene esa característica que se torna en algunos momentos inmanejable porque nos está defendiendo de alguna gente que nos está atacando y nos está atacando nosotros también. Además que es una enfermedad de origen desconocido, no es hereditaria, ni, 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 o sea, la ciencia todavía no ha podido determinar cuál es el origen del lupus. Hay tres tipos de lupus, el lupus eritematoso sistémico, que es el que ataca todos los sistemas del cuerpo humano, el lupus eritematoso discoide, que es el que ataca la piel, fundamentalmente la piel, y el lupus eritematoso anquilosante, que es el que ataca las articulaciones y que termina el paciente como, las manos como una garra. Y lo que es importante destacar es que el médico tratante del lupus es el reumatólogo. Ahora bien, vos estás aquí hoy por algo, porque gracias a Dios se han juntado junto con otras personas en pos de dar a conocer más y dar un poquito más de información acerca de esto y dónde funcionan, dónde se pueden acercar las personas que hoy te están viendo y que de pronto lo están padeciendo o que todavía no saben y que se están dando cuenta de que pueden ir por otro camino. Sí, nosotros consideramos, después de haberla vivido individualmente cada uno de nosotros, vimos la posibilidad de, entre todos, darnos un ambiente de contención y de contarnos las experiencias de cada uno, y bueno, indudablemente que nos ha servido porque hemos escuchado la problemática de los demás y eso nos hace hervidos y de mucho. Hoy por hoy, además de ser una asociación con personería jurídica, nos coordina las reuniones una psicóloga, que además nos ha hecho una entrevista personal a cada uno para, porque eso también tiene mucho que ver con lo psicológico. Recién hablábamos del sistema inmunológico y justamente el sistema inmunológico lo activa también el estrés, la angustia. Bien, y entonces un correo electrónico donde se pueden dirigir. Sí, nosotros a LURP, la asociación Lupus Río Cuarto, nos reunimos todos los segundos y cuartos martes de cada mes en el Consejo Deliberante a las 18 horas y el correo electrónico es lupusriocuarto.gmail.com Bien, ¿esto es el mal llamado cáncer blanco? Sí, así lo llaman y también la explicación de la palabra lupus, lupus significa lobo, le dicen así porque no sabes cuándo te va a atacar, cómo te va a atacar y si el ataque va a ser mortal o no. Y bueno, y ya como para concluir, vos como paciente ya en tu caso personal, ¿qué le pedirías a la medicina, no? ¿Qué le pediría a los médicos en este caso? Porque me imagino que habrás, antes de descubrir esto, habrás caminado distintas clínicas. Sí, la verdad que, bueno, en mi caso particular no, por suerte yo en ese tiempo vivía en San Pacho, los médicos de San Pacho inmediatamente dijeron, bueno, esto es algo raro, me enviaron a Córdoba y por suerte en menos de un mes tuve el diagnóstico. Gracias. Justamente el 10 de mayo se festeja, se conmemora el día del lupus, porque fue el día en que todas las asociaciones del mundo que nuclean a pacientes de lupus hicieron el pedido en conjunto a la Organización Mundial de la Salud y a los laboratorios que, digamos, incentivaran e intensificaran la investigación sobre el lupus. Bueno, Alfredo, muy amplio y, bueno, muchas gracias y, bueno, gracias por tu testimonio y ojalá esto le sirva también a mucha más gente que hoy te está viendo. Muchas gracias. Seguramente estaremos después dialogando fuera de cámara y, bueno, nuestros micrófonos a su disposición para cuando lo necesiten realmente. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias.